Hola, mi nombre es Eric Magaña y yo en el 2007 presenté para entrar a la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma de Yucatán, en Hawadi, y no quedé en el resultado, pero me di cuenta que no es el fin del mundo, porque hay otras universidades, yo lo ingresé y egresé de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, la MIT, fui generación 2011-2013-2014 y me di cuenta que también en Hawadi no es el centro del mundo, hay otras opciones, hay otras posibilidades, te puedes mover, claro, y siempre busques becas o tengas el apoyo de su familia. Yo presenté en el 2015, presenté para la Facultad de Arquitectura, especialmente para Artes Visuales, y aunque creí que me había ido bien, yo no entré a la escuela. No lo intenté nuevamente, porque yo no sabía que en la UTM había otra carrera, que si en sí no era igual, pero me interesaba, que es diseño digital, área de animación, y es lo que yo estoy estudiando ahora. En el 2009 presenté el EXANI para la Facultad de Antropología en la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la UADI y no fui aceptado en la universidad. Estudié comunicación en una escuela particular que actualmente no existe, y ahora me desempeño como reportero de aquí, de Grupo Mega Media.